¿Cómo llamar la atención de Jesús? En tres pasos. El tercero, te dejará con la boca abierta. Número uno, búscale en todo tiempo. Todo tiempo es todo tiempo. Número dos, aprende a hacer silencio y deja que sea Dios quien te hable para que puedas realmente escucharlo. Y número tres, arrepiéntete. Si tú te arrepientes de todo lo que has hecho llamas poderosamente la atención de Jesús.